Hola gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo vídeo de las Patch Notes En este caso las Patch Notes de Sol Un esperado Dios, la verdad quiero probarlo No lo he probado en el PTS Ni creo que lo pruebe, esperaré a que salga Quiero probarlo ya in-game Cuando hayan hecho todos los fix que tengan que hacerle Y bueno, como siempre haremos la prueba de probar Prueba de probarlo, ¿no? Lo probaremos ahí en la Como siempre en la Jungla y luego os enseñaré en una siega Que yo lo pruebo en la jungla, ¿no? Siempre Le he hecho un vistacito a ver cómo está Que por cierto lo he visto un poco por encima y parece un poquito Roto, como suelen salir Últimamente los picks, pero bueno, como casi siempre Y bueno, lo llevaremos A la siega a ver si tenemos el potencial Que creemos que tiene, ¿no? Pero de momento, hasta que no salga el parche Pasamos de él y ya explicaré las habilidades en su momento Y ya veréis que tiene mucho potencial Por otra parte, vamos en el tema Skins, tenemos el recolor de sol Tenemos el Ravana Master y Skins Es decir, la Gold, la Legendary y la Diamante Y por otra parte, el Green Matriarch Loki Que es un Loki que se conseguirá en un cofre de Halloween Está muy chulo, la verdad El Loki este es un... es cremita Veréis vídeo con él, seguramente Gente pedía Loki solo Hace mucho que no lo juegas ahora Con lo que Warrior cuesta más jugar Loki solo Perdón, pero os aseguro que con esta skin Voy a traer Loki Pero sin dudarlo ni un segundo Vale, por otra parte Tenemos nuevo contenido de la Odisea Que se ha revelado cada semana Eso ya lo sabemos Nuevos voice packs de Sol y el Loki Nuevos emotes La palmada y el saludo de Sol Nuevos avatares El de Sol El de Standard Ares Ha sido cambiado al original Y bueno Dateadas algunas cartas de dioses Que en este Cali es la... En este Cali En este caso Es la de Cali Con Vendium 2013 Tutoriales mejorados Vamos pasando muy rápido por esto Porque es poco importante Ya lo sabéis Tutoriales mejorados Hay una presentación muy chula Al principio del tutorial Básicamente es eso Están divertidas Son bonitas Pero no nos interesan mucho El tutorial Ok, enhorabuena Después Halloween Event En las arenas ahora La han preparado para Halloween Vale, está muy chula No voy a traer nada de arena De momento No tengo pensado Pero bueno, la veréis Eh... Así que ahí la tendréis Una arenita Con tumbas Cuando la gente muera Quedarán tumbas en el suelo No sé cuánto tiempo Se quedarán en el suelo No sé si quedarán Para el resto de la partida Pero estaría guapo Que así fuera Pone que... Ahora dejan una tumba Pero no pone Que se vaya la tumba En ningún momento No lo sé A lo mejor Cuando vuelvas a morir Se va la anterior Y dejas otra O a lo mejor Se llena todo de tumbas En la arena Ya lo veremos Y el cofre de Halloween Que es donde digo Que se puede ganar El Loki Green Patriarch ¿No? Después Micellanius Micellanius Tenemos el play screen Nuevas cosas visuales Los players Ahora Están excluidos De los Resultados De las ladder boards Los que tienen La privacidad ¿Vale? No saldrán en las ladder boards Así que yo que sé Bueno Cosas poco importantes Algunos Archivemen más Estún tres Aquí hay unas cuantas Aracnofobia Como araña Tienes que Llevarte una kill Con las arañitas Tienes que meter Estún tres O más enemigos En un match With Cocon Es decir Con el dos Hay ama pro a rama Tienes que matar a dos Con el ultimate De rama Y como rama Tienes que Meterle un cripple A todos Los dioses Usando un En una misma partida Using rolling assault O sea Meterle el tres Y un básico A cada uno De los de la partida Bueno Eso tampoco me parece Un super logro De la vida Porque te pones en una arena Y te lo sacas en un momento Pero bueno Después Vamos con los ítems Lo importante señores Cambios importantes Han hecho Mail of Renewal Le bajan el healing De 20% a 15% Estaba siendo demasiado usado La verdad Yo personalmente No lo he usado Ni le he puesto mis builds No No me acaba de hacer el peso El hecho de que Sea dependiente totalmente De llevarte la kill Es decir Si estás en el equipo Que está perdiendo Y te haces este ítem Vas a seguir perdiendo Y eso es muy malo Yo hago builds Más bien Para cualquier situación Esta es muy situacional Este Si va ganando realmente El Renewal Evidentemente es buenísimo Porque estás matando gente Y te estás curando Pero si no Si estás perdiendo Te compras un Renewal Solo te da armadura No te da resistencia mágica Te van a comer vivo Directamente Entonces No es un ítem que me apasione Mucho la verdad Pero bueno Lo nerfean Porque se está usando demasiado Y con el equipo ganador Realmente hace demasiado En no ball Porque el que está matando Se está curando todo el rato Y se está matando Y está curando Y se hace inmortal Y no es plan De que una persona sea inmortal Por un simple ítem Bluestro independent Le bajan el daño De 30 a 26 Vale Bueno 4 de daño Seguirá estando fuerte Cambio muy importante aquí Las botas de cooldown Ahora dan 250 de mana Y las botas de mago Ya no dan 250 de mana Y lo han cambiado El daño de 40 a 45 Ojo al dato Estamos hablando De un nerf Muy importante A las botas de penetración Porque van a pasar De 250 de mana A 0 Y pasarán de 40 a 45 El daño Mientras que las de Shus of Focus Ahora van a dar El 15% de cooldown 250 de mana Y nos darán 30 de power O sea 15 menos De power si no me equivoco Y Estamos ganando 250 de mana A 50 menos de precio Y tenemos los cooldown No tenemos el 10 de penetración Pero realmente Este cambio Yo creo que va a hacer Que mucha 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 gente Pase a la Shus of Focus Porque hay que tener en cuenta Que el cooldown Es muy bueno Y muy útil Pero claro Si era tan malo En si las botas Porque te dan tan poco mana Que te quedas muy rápido Con cambiar a giles Como afroita Giles como gel Giles como chonga Ra Van a pillar la Shus of Focus Sin dudarlo Por el mana Evidentemente te viene muy bien Y por el cooldown Tío es Gloria pura Vale Cambios en los dioses Apolo El 3 Ahora empuja más lejos De 175 a 250 Bueno un poquito más lejos Cuando tire el 3 Tendrá más posibilidades de escapar Porque te empuja más lejos Entonces te empuja más tiempo A Willix Cambio Cremita Deilo lo disfruta Aquí tenemos un cambio De a Willix Súper importante En la cual a Willix La vamos a ver hasta en la sopa Que es A Willix hasta ahora No podía traer a la gente A través de los muros Ahora Si puede Si tu metes un 3 A través de la pared Y le metes El knock up O cualquier persona Le mete un knock up A un tío A través de una pared Tu vas a cogerlo Y te lo vas a traer Conclusión Muchísimo potencial A la hora de hacer Ganks Y hacer cosas De pillar a un tío Que está en su buffo Y lo sacas fuera del buffo O salta para un buffo Y lo atraes Porque si Sabéis que a Willix Si estaba un muro delante Ya no podía traer directamente Se bugueaba el ulti Pues ahora si puede Y esto es un potencial increíble Para Willix A Willix Señores Está En el meta Muy metido en el meta O sea Antes ya lo estaba creo yo Pero es que ahora Con este cambio Uff Brutal Cabrakan Cambian el escudo El daño del escudo Que stunea en área Le cambian el cooldown De 14 a 10 A 10 A todos los rangos Chack Cambio muy importante En el cual vamos a ver Más chacks que nunca Ahora el slow pasa De 5% a level 1 A 20% a level 1 Un 15% extra En todos los rangos Antes acababa con un 25% Y ahora tienen 40% Menudo slow De la leche O sea Tú para hacer un engage En una torre por ejemplo Tirabas el 1 Tirabas el 2 ¿Vale? Ahora tío ¿Para qué? Tiras el 1 Tiras el 3 Metes un slow En un área jodidamente inmensa Con un slow Así de grande Del 40% La gente no se mueve Una mierda Y no hay quien defienda Van a pillar por todos lados Por todos lados Chack Volverá Jibo Un cambio importante A Jibo Que lo convierte Incluso un pick Muy fuerte O sea Atentos al dato Jibo Y sus aliados Ahora Son inmunes Al slow Cuando están en su río Ojo al dato Un río De un tamaño Jodidamente inmenso Te va a dar inmunidad Al el low O sea Ya no necesitarás el sprint Podrás comprarte Una edge y un beats Y con el 2 Vas a meter el anti-slow A todo el mundo Te meten un creeping curse ¿Qué importa? Estoy en el 2 Del puto Jibo ¡Vamos! ¡A saco! Locura Realmente creo que voy a empezar A usar un poco de Jibo En la solo lane Gracias a este cambio Y sé que muchos lo disfrutaréis Porque bueno Jibo es un pick potente Muy agresivo Es de mi estilo Vale Por otra parte Houji El ricochet Le reducen el cooldown De 1 a 14 O sea De 14 a 10 Se me ha ido la pinza De 1 a 14 ¡Vaya cambio! El hombre De 14 a 10 Es decir Tendrán más posibilidades De ir pegando los rebotes Así que bien Un buffo importante Para Houji Porque el 1 La verdad es que tenía Un poquito de cooldown Y el 3 Ahora escala De 30 A 60% Bueno El 3 Es una kill Que vas a usar Principalmente Para escapar Pero bueno Si la tiras En algún momento ofensivo Porque vas muy bien Pues quitarás más Básicamente O sea Es un detalle Con poca importancia Pero el que es importante Realmente es el ricochet Cada 10 segundos Houji Puede estar potente ¡Mercury! Cambio en su pasiva Ahora cuando anda Sabéis que puede El primer básico Después de andar Durante un rato Mercury Mete un golpazo De 50% De daño extra Pues ahora Ese 50% Pasa a ser Un 75% De daño extra Una jodida Aburrada de daño Como te mete a un crítico El primer golpe Te va a desintegrar Directamente 75% Tío Brutal Y el Special Delivery Que es el 3 Que te coge Y te empuja Ahora te empuja 50 más lejos ¿Cuánto es 50? No lo sé Pero un poquito más lejos La cosa es que Si te estampa Contra la pared Ahora te va a poder Pegar más Más castigos Va a ser de boxeador Como Dios manda Y contra la esquina Te va a castigar el lomo Y te va a dejar Hecho polvo Así que Mercury No creo que Ahora se está viendo Algún Mercury De vez en cuando En rankings No creo que sea La panacea De decir Dios Mercury Está en la sopa No, no Pero quizá La gente empiece a usarlo Un poquito más Porque les guste El estilo de Mercury Que es un gang muy bueno Y bueno Con ese nuevo cambio Puedes meter Un buen primer puñetazo crítico Que te puede dejar KO Directamente Así que Es una opción Nemesis Le cambian el cooldown Del escudo De 18 a 16 Se lo bajan un poquito Bueno Sigue estando un poco fuera Nox Bienvenida al meta Estaba No estaba fuera Pero no estaba dentro Ahora está dentro Directamente Nox Con su 1 Aplica Criple Además de su root Ese criple O root De nox Te dura como 2 segundos 2 segundos y medio 3 No sé Una barbaridad Te dura Ahora estarás en criple Mientras te mete Ese jodido root Antes te metía en un root Tirabas un dash Estoy fuera No problema Me puedo ir No pasa nada Ahora te meterá el 1 nox El 1 nox Y te dejará ir clavado Durante un montón de segundos Que te van a partir La puta cabeza No tiene bastante Cometerte el 2 Que te silencia Y luego te empalma Con el root Que estás silenciado Y tienes que tirar bits Para huir Que ahora te tirará el 1 Sin más Cuando no tenga el 2 Te dice Pues tiro el 1 Para probar Y te enganchará Te vendrá a jungla Y te comerán Directamente Nox Nox Fuertísima Fuertísima Nox Fuertísima En serio Ese cambio Es muy importante Para la hora De poder convear Y hacer muchas cosas Muy fuertes Porque claro Ahora metes un root Y dices Está el Thor en el aire Le engancho con nox Le he dado el root Vale Cae Thor No puede escapar Es imposible Antes Ahora es Bueno Engacha una nade Vale Salta para atrás Pues ya está Hasta luego Vale Nox Importante La veremos Y luego aquí El night terror Que es ulti Ha mejorado un poquito La puntería Ok Lo del target De la puntería Yo no doy Un puto ulti con nox Pues ahora a lo mejor Alguien da alguno Después Sobex Sobex Cambian bastante El Sobex Le bajan No lo cambian Sino Le bajan El coste de mana De su 1 Y de su 3 Lo han bajado mucho Así que ahora veremos Más Solovex La verdad Solovex Estará por ahí Tocando la moral Y el Sobex tanque También va a volver más Yo creo Porque el coste de mana Es muy inferior Al que tenía antes Que fijaos 110 110 en el rango Máximo Ahora pasa a 90 80 en el rango Máximo O sea Es cambio importante Y le incrementan 5% En el load De su ulti Bueno Tampoco que sea Mucho un 5% Pero se agradece Tir Tir Mejoran a tir Le bajan un segundo El cooldown Del cambiar estance Y mejoran su estance Defensiva En la mejora De la protección Pasa De 8 16 24 32 A 40 A 10 20 30 40 50 Es decir Dos más En cada rango Que se verá Bueno Después del nerf Al blink Tir Hay gente que lo está usando Tiene un sustain Ridículo Igualmente Sigue siendo muy potente Si te compras armadura Y tal En la línea No lo vas a matar A un tir no lo matas ¿Vale? Se escapará Pero sin blink Quierdes engage Tan fuerte que tiene Y es muy previsible Sin blink ¿No? Entonces tienes que comprarte El blink Pero el blink Al máximo Ahora solo tiene 70 segundos De cooldown Demasiado ¿No? Entonces es un poco Problemático Pero bueno Tir Un poquito mejorado Está bien Se podrá hacer más combos Con él Vulcan Backfire Arreglado algún Algún bug que hay A veces ¿Vale? Con el backfire Que es el 1 de Vulcan Que lo tiras en las esquinas Y se choca No el Vulcan Sino el tiro El disparo Se choca contra las esquinas Pues ya no No más Mercy Por favor Mercy A ver Ching Tian Baja en el ultimate De pasar a tener 100 de cooldown En todos los rangos O sea Ya tiene 100 Siempre tendrás Un bitch Para tirar con ese ulti A no ser que el tío Se compre cooldown Que entonces ya está Obligado a comprar cooldown Porque es que ahora Va a salir A los pixivans Y bueno Ching Tian Está un poco fuerte Dicen vamos a bajarlo Un poquito más Porque está haciendo mucho daño Y creen que el ulti Todavía hace demasiado daño Así que le bajan En la escala De 10 A 20 O sea De 20 a 10% Así que Ahora no escalará tanto Bueno Yo creo que Ching Tian Su potencial es el 1 El daño porcentual Ese del 1 Es brutal Además de que tiene Un knockup Que tiene Un engage Con su propio 3 Por ejemplo No tiene ni que tirar blink O sea Tiene más potencial Que solo ese ulti La verdad Pero bueno Veremos como está Y Zonkui Un cambio importante A Zonkui Que vamos a ver más Zonkuis De verdad lo vamos a ver Porque cambian Su vida va a ser De 400 a 450 50 en un level Es mucho Pasa su vida Por nivel De 75 85 10 más por nivel Tendrá 200 más Al level máximo También es interesante Y Un dato muy importante Que pasa a ser Como Freya Que gana Resistencia mágica Por el level Resistencia mágica Por el level Señores Esto que implica Esto implica Que ahora En la línea Va a ser más duro Que cualquier otro mago En el 1 contra 1 Yo estaré Al level 10 Tú estarás al level 10 Yo voy a tener 9 más De resistencia mágica Que tú Porque sí Porque me gusta Por la cara Así como funciona Así que nada Hasta aquí Las part notes De hoy Es un detalle Yo creo Importante Los cambios De aquí Se van a notar Vamos a ver Zonkuis En el meta Vamos a ver Sobex En el meta Nox También Jibos Ojo al dato Con su slow Chuck Madre mía Hojis Incluso veremos locos Y a Willix Después las botas Se empezarán a ver Seguramente las Shoes of Focus Más que las Magi Pero veremos Qué es lo que decide la gente Y supongo que Pararán un poco Con el Ren igual Ya veremos Así que nada chicos Esto es todo Patch Notes Espero que os haya ayudado Y gustado Y nos vemos Como siempre En las próximas Patch Notes Hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video